¿A qué mi vida tan necia no la puedo soportar? Por culpa de una morena que a mí no me supo amar Nomás me mira y se agacha, luego se pone a llorar Que yo de borracho y crudo sin poderme levantar En Torrón tengo una novia, otra tengo en el parra Otra tengo en este rancho y otra tengo en Michoacá La de Torrón es muy blanca, la del parra al buen color La de este rancho es morena, que es la dueña de mi amor ¿A qué mi vida tan necia no la puedo soportar? Por culpa de una morena que a mí no me supo amar La de este rancho es morena, que es la dueña de mi amor La de este rancho es más fácil que hablar con LIVED La de este rancho es más fuerte, pero siempre hay grate La de este rancho es más То McC蛋